El color del aceite Al contrario de lo que piensan muchas personas, el color no es indicativo de la calidad del aceite. De hecho, para la cata oficial se usan copas de color ámbar o azul que impiden que se vea el color del aceite. El color del aceite viene dado, entre otros factores, por el momento en que se recoja la aceituna y la variedad de esta. Pero una aceituna de una misma variedad, recogida en el mismo momento, puede tener como fruto un buen o mal aceite, dependiendo de cómo se realice el resto del proceso. Los aceites de oliva virgen extra pueden tener una gama de color entre el amarillo y el verde. Cuando la aceituna es más verde, contiene más clorofila y feofitinas, lo que origina aceites más verdosos. Y cuando las aceitunas van madurando, aumentan los carotenos y santofilas, responsables del color amarillo de los aceites. En definitiva, el color no debe ser un criterio a tener en cuenta cuando vayamos a comprar un aceite de oliva virgen extra, ya que no influye en su calidad. De hecho, el color de los aceites de oliva virgen extra, amparados por la denominación de origen estepa, es diverso y la calidad de todos ellos es excepcional. ¡Suscríbete al canal!